El Centro Bancario del Estado de Durango y la Asociación de Bancos de México informó junto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que los días en que las instituciones bancarias deben cerrar puertas y suspender operaciones serán el 25 de diciembre y el 1 de enero. El presidente del Centro Bancario de Durango, Alan Eric Payán Ábrego, dio a conocer que este viernes 24 de diciembre y el 31 de 2021 los bancos operarán de manera normal. En tanto, el sábado 25 de diciembre que se celebra la Navidad, los bancos no operarán así como el 1 de enero, al ser fechas feriadas establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y aun cuando los bancos cierran operaciones durante estos días, ofrecen alternativas que pueden beneficiar a quienes lo necesitan, por ejemplo, en cajeros automáticos y la banca digital las 24 horas del día. ¡Suscríbete al canal!